El gobierno tiene una absoluta responsabilidad en la crisis económica que tiene este país y mientras haya crisis económica no habrá superación de pobreza. Colegas, digo que este es un debate absolutamente importante porque tiene una relación directa con uno de los temas más importantes para los ciudadanos y es su economía familiar. Es decir, no podríamos hablar de ejecución presupuestal sin tener en cuenta que tiene un efecto directo en la economía colombiana. Y alguien dirá, ¿y qué importa la economía colombiana? Pues quiero comenzar diciendo que a mayor economía, a mayor crecimiento económico, menor pobreza. Ese es el camino más efectivo para sacar a las personas de la pobreza. Lo ha comprobado la historia del mundo, pero también nuestra historia reciente. Entre el 2002 y 2017 en Colombia, dice FEDESARROYO, tuvimos una reducción absolutamente importante en materia de pobreza. Pasamos del 66% al 33%. Lejos de ser ideal, obviamente. Hasta que no haya cero pobreza, pues evidentemente no podremos estar tranquilos. Pero esa reducción, dice FEDESARROYO, se explica en 72% por el crecimiento económico, el 20% por la educación y el 8% por los subsidios. Puesto de otra manera, el camino más efectivo para reducir la pobreza es el crecimiento económico. Lo ha demostrado la historia mundial, múltiples países, pero también lo hemos experimentado en Colombia. Y eso es importante porque además estamos ante un gobierno que ideológicamente no coincide con esa postura, ni le da validez a esos hechos. Por el contrario, confunde crecimiento económico con beneficio para los ricos. Y ese es un error gigantesco, porque con ese pretexto ha venido destruyendo paso a paso el sector productivo colombiano. Y alguien me dirá, pero no es grave lo que está pasando. Bueno, tan grave es, como ya aquí lo voy a mencionar, que el mismo gobierno ha reconocido ante las cifras pavorosas de crecimiento o paupérrimo crecimiento económico, han reconocido que hay un problema. El problema es que no lo asumen como propio, se lo atribuyen a otras causas. Lo que hemos oído aquí, colegas, durante años, ya año y medio, es que este gobierno ha dicho que el problema económico que experimenta Colombia es el resultado de las altas tasas de interés. Y que debido a eso, hemos tenido un problema concreto en la economía. Eso es, por no decir falso, parcialmente cierto. Porque si bien, si bien las tasas de interés tienen una relación obvia con la inversión, lo que es evidente es que hay países de la región que tienen tasas de interés igual de altas, por ejemplo Brasil, México y otros, pero mantienen el nivel de inversión. Entonces uno diría, ¿por qué? Si se supone que altas tasas de interés, baja inversión. Porque en esos países hay confianza. Es decir, el gran problema en Colombia es la falta de confianza que genera el gobierno actual. Y no es una postura personal. Aquí tuvimos, por ejemplo, el Banco de la República, lo tenemos una vez al año, y ahí vale la pena recordar que en el informe de política monetaria de abril del año pasado, del Banco de la República, senadores, el mismo Banco de la República dijo, este gobierno está profundizando la incertidumbre, especialmente por las reformas pensional, salud y laboral, que está llevando a un golpe en el crecimiento económico, en el ahorro y en la inversión. Es decir, es evidente que ante mayor incertidumbre, menos confianza, menos confianza, directamente hay menos inversión. Y entonces, ¿por qué es importante que evaluemos la inversión? Porque el PIB, el componente más importante para el Producto Interno Bruto, es la inversión. Que es además, de acuerdo a los expertos, el componente más crítico. ¿Y por qué es importante, otra vez, en materia de ejecución presupuestal? Porque aquí hay dos de los sectores más importantes que generan inversión en Colombia. El 50% de la inversión la representa el sector de edificaciones y vivienda, y de infraestructura. Y paradójicamente, es el componente que más, el sector entre infraestructura y edificaciones y vivienda, que más golpeado ha sido en los últimos dos años. Y entonces, ¿qué lleva a cuando no hay crecimiento económico? Y es cierto, vuelvo a repito, tuvimos un crecimiento negativo de crecimiento, que si se quiere, uno anticipó Irene Vélez en su momento, el tercer trimestre del año pasado, un decrecimiento del 0.3%. Senadores, no habíamos visto ese comportamiento por fuera de la pandemia en el siglo XXI. Es decir, el golpe de este gobierno fue igual de dramático que la pandemia a la economía. Pero además, en demanda interna, y déjenme aquí hacer este énfasis congresistas, la demanda interna es una medición muy valiosa, porque es la mejor aproximación al ingreso real de los colombianos. Es decir, puesto de otra manera, es la plata que tienen los colombianos en sus bolsillos. La demanda interna es inversión, más consumo, sin importaciones y exportaciones. Es decir, es una medición que muchas veces no recogemos, porque nos vamos siempre al Producto Interno Bruto, que ya mencioné, muy mal desempeño en el año pasado. Es más, tuvimos un final de Producto Interno Bruto total del año pasado de 0.6%, mucho menor a las proyecciones del Banco de la República, de FEDESARROYO y del mismo gobierno. Pero la demanda interna termina siendo, vuelvo a repito, una misión fundamental. Y la demanda interna, entonces, el año pasado se contrajo en 3.3%. Déjenme poner eso en orden de magnitud. Son 42 billones de pesos que este gobierno le sacó a los colombianos de sus bolsillos. Son prácticamente cuatro líneas, primeras líneas de metro en Bogotá, que los colombianos en su conjunto perdimos por un gobierno que ha sido absolutamente perseguidor del sector productivo. Pero el problema en la economía no solo se deriva de la falta de certeza o confianza, es decir, por la incertidumbre que aquí ya mencioné, que además también la reflejan dos indicadores, senador Efraín Cepeda, que usted recuerda aquí, que lo tocamos en su momento con José Antonio Campo, Ministro de Hacienda, que son los CDS, o Credit Default Swaps, que es prácticamente la prima de riesgo que se prevé ante la posibilidad de default de un país. Y el indicador de los EMI, que básicamente es lo que compara la confianza en los bonos del país frente a los bonos más seguros del mundo, que son los de Estados Unidos. Ambos indicadores, permanentemente desde que Petro fue elegido, no desde que fue posesionado, se dispararon y se han mantenido siempre por encima de todos los comparables de la región, indicando que el mercado no tiene confianza de este gobierno. Y no en vano, hemos tenido también una venta de... Es decir, los bonos colombianos cada vez reflejan menos confianza y además eso ha llevado a que haya una venta masiva de estos bonos. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque entonces, hay crisis económica, hay una dificultad concreta, los colombianos hoy la sienten, es decir, basta hablar con los colombianos en cualquier región del país, hoy hay menos plata en los bolsillos de todas las familias colombianas, pero además, no solo se deriva de la incertidumbre, se deriva de la falta de ejecución. Y aquí este punto y este debate tan importante. Porque la falta, es decir, la ejecución, puesta de otra manera, la inversión que hace el Estado, contribuye como un pilar fundamental en el Producto Interno Bruto. Y cuando aquí decimos que el gobierno no ejecuta, pues estamos hablando de una preocupación gigantesca. Porque aquí ya lo dijo el senador Efraín Cepeda con claridad, la ejecución de este gobierno es la peor en los últimos 20 años. Y en materia de inversión de los últimos 17, sin contar la pandemia. Y entonces, hay un problema concreto. Y este gobierno prácticamente sale, saca pecho diciendo es que no robamos. Bueno, cosa que está en duda con todo lo que hemos visto. Pero para no entrar en ese debate, no solo no se trata de no robar, se trata de ejecutar. Y no solo de ejecutar, se trata de ejecutar bien. Porque hemos corrido, digamos, yo creo que hemos recorrido un mal camino, no solo este gobierno, sino todos, en pensar que el indicador de ejecución presupuestal por sí solo es bueno. Es decir, llegar al 100% de ejecución, pero si no ejecuto de manera oportuna, correcta, transparentemente, si no cumplo con las expectativas de la ciudadanía, si no resuelvo problemas, pues la sola ejecución por sí sola no dice nada. Y hemos pensado que la ejecución es un criterio de buena administración. Y hemos hecho tanto alarde de ese criterio que ha llevado usted que fue gobernador, querido Carlos Julio, a que haya funcionarios que dicen a mí me toca ejecutar como sea al final del año. Y ese ejecutar como sea es donde se dispara la corrupción, el derroche, la... Es decir, para ponerlo de esta manera, la buena ejecución va pegada a la buena planeación para no llegar a esos últimos días a hacerlo. Eso lo vimos el año pasado en el 23. Este gobierno hizo una fiesta de contratación y aún así no alcanzó y dejó de ejecutar, si no estoy mal, más o menos 42 billones de pesos. 42 o 49 billones de pesos. Pero el punto entonces es que aquí lo que yo quiero plantearles, ministras, es no se trata solo de pedirles que ejecuten, se trata de pedirles que lo hagan bien. Y yo aquí no voy a poner en duda la buena fe de ustedes. Creo que ustedes pues hacen parte de un gobierno con el que yo no comparto evidentemente el cómo, porque si uno se quedara solo en las buenas intenciones, creo que en buenas intenciones, más bien puesto de esta manera, creo que en el qué varios de aquí coincidimos, sin duda en el cómo no. Pero lo que es evidente es que si uno ve estos cuatro ministerios, hay preocupaciones concretas. Primero, vivienda. Hicimos un debate de vivienda en la plenaria que algunos de ustedes recuerdan, donde expuse concretamente cómo las malas decisiones del ministerio de vivienda han producido una caída estrepitosa en el sector de vivienda. Y ya aquí mencioné la importancia que tiene este sector en la economía colombiana. Para que ustedes lo tengan en el radar, el PIB de edificaciones, el componente del PIB de edificaciones, se estructura, se cuenta con base en la ejecución de obras. Es decir, está totalmente ligado el PIB de edificaciones con la ejecución. Y cuando vamos a ver que este ministerio ha ejecutado en inversión solo el 9%, que las ventas se han caído, pues entonces uno entiende por qué las ventas se han caído en 50%, las iniciaciones en 35%, los desistimientos de vis, que a propósito es otro debate que ya aquí hicimos y vamos a... pero no podríamos olvidar, es el daño gigantesco que este gobierno le hizo al mercado de vivienda e interés social y prioritaria a la vivienda no tiene nombre. Por un lado está dejando a las personas que dijo defender, a las de menores ingresos sin casa, en la calle literalmente. Pero por el otro lado le está pegando de una manera absolutamente contundente a la economía. Pero lo que es evidente es que la vivienda, la ejecución del Ministerio de Vivienda sí importa. Sí importa. Además porque a diferencia, a diferencia de otros ministerios que invierten directamente, si se quiere, la inversión del ministerio tiene una gran porción que se coloca a través de diferentes mecanismos ya financieros y de mercado que terminan poniendo la plata, permitiendo ejecutar la plata de tal manera que no solamente no se puede hacer política, sino que tampoco se roba. Porque entra a un sistema absolutamente arreglado que es precisamente lo que conocíamos como los subsidios de mi casa allá. Ahora, yo tengo que aprovechar para decir, hace unos meses la ministra cuando se, creo que un, entiendo que fue un periodista que la confrontó con unas cifras negativas en este sector, la ministra reaccionó diciendo que es que el problema de Colombia es que tenía una burbuja en materia de vivienda, eso fue lo que le entendí en aquel momento. Yo pues, si aquí lo explica, se lo agradeceré, ministra, pero si fue así, pues lo que hay que dejar claro es que ese sí es un argumento absolutamente reprochable. Es evidente que Colombia y eso lo reconoce el mundo entero venía en una senda absolutamente positiva en materia de construcción de vivienda. Llegamos a ser el país que más vivienda producía por habitante más que Turquía en algún punto. Y resulta que hoy, pues evidentemente el problema aquí ya lo narré y lo describí con claridad, este sector está prácticamente yéndose hacia un precipicio. En materia de deporte, ministra, usted pues obviamente no puede asumir esta responsabilidad, acaba de llegar, pues no podría uno parar de decir que este es el tristemente célebre ministerio que dejó perder los panamericanos en Barranquilla, que además sería fundamental no sólo para el desarrollo económico sino para el desarrollo social de la región. Aquí lo decía el senador. Y pues yo lo que creo es que sin duda este es un ministerio absolutamente importante. A mí me da pena ajena, haber visto que en su posesión el presidente de la República dijo que este ministerio no importaba. Eso da pena, da vergüenza y creo que además es una humillación a usted directamente. Yo en cambio creo que este ministerio es de altísima importancia para el futuro de este país, pero también para las familias colombianas. Son miles de familias que ven a través del deporte una posibilidad de salir adelante. La movilidad social que representa el deporte colombiano es absolutamente gigantesco. Claro, deberíamos seguir profesionalizándolo. Deberíamos tener más herramientas para profesionalizar el deporte en Colombia y no solo eso, sino darle alternativas a los deportistas que después de ofrecerle su vida a un deporte de competencia puedan tener una vida digna. Muchos son los que terminan de ofrecerle una vida al deporte y terminan vendiendo en el espacio público porque no se les reconoce el trabajo que hicieron. Eso tiene que cambiar. ¿Pero por qué menciono esto? Porque claro que la ejecución de este ministerio importa, pero además tiene una relación directa con la economía que mencioné. Como ustedes bien saben está el indicador de producción de obras civiles el IPOC que prácticamente recoge todo el inventario de obras civiles del país y ahí hay un componente que es la construcción de instalaciones para el deporte y esparcimiento. Por primera vez desde que comenzó la serie es decir desde que se mide este componente tenemos una contracción del 20% de un año a otro del 23 al 22 del año 2022 es decir del año 2023 del 22 al 23 se contrajo en 20% eso tiene un efecto directo concreto en el Producto Interno Bruto Colombiano pegándole a un componente de inversión esencial que es el de obras civiles e infraestructura. en materia de ciencia yo le quiero decir ministra que no es problema no es un problema este gobierno ni mucho menos pero sin duda sin duda tenemos una deuda histórica en el país todos los gobiernos y es que el porcentaje de inversión prácticamente en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB es pauperrido. Ahora es verdad debería ser mucho más pero lo que es todavía peor es que la plata que hay no se ejecute eso sí pues es la tapa entonces aquí tiene un aliado ministra y el gobierno para exigir y promover en el próximo presupuesto mayor inversión mayor inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB eso lo necesitamos hacer es más después de la pandemia este es uno de los componentes que más creció en la región y pues en Colombia fue la excepción obvio dirán vuelvo y repito este no es un problema este gobierno pero como este gobierno era el cambio pues ojalá hubiera cambiado eso y el ministerio de ciencia solo ha ejecutado el 64% de inversión ejecutó perdón ejecutó y en ambiente y en ambiente digamos ministra yo tengo que decirle que yo coincido con usted con el presidente que hay que hacer una transición energética hay que terminar la transición energética la diferencia grande que tenemos ustedes y nosotros o más bien ustedes en el gobierno y todos los demás colombianos es que la transición energética no la está comenzando Petro comenzó con creces en el gobierno pasado y es una apuesta de estado no de gobierno y en lo que diferenciamos es el camino ustedes están absolutamente dispuestos a destruir la principal fuente de sostenibilidad financiera y económica del país que es la del sector de hidrocarburos y minería apostándole sin duda a una energía que hay que consolidar obvio que es la energía renovable ahora lo que es paradójico también y esta no es responsabilidad suya o por lo menos directa es que este mismo gobierno le ha puesto mayores cargas a las energías renovables y lo hizo por ejemplo aquí en una reforma tributaria nos opusimos varios de los que estamos aquí ¿cómo era posible que a las energías renovables les ponen una contribución mayor que a las fuentes de petróleo fósiles por ejemplo ¿cómo es posible que a las hidroeléctricas les pusieran una contribución adicional? pensaría uno que debería ser al revés pero bueno ese es un tema central pero lo que le quiero plantear aquí ministra que hay un informe un estudio muy famoso de Cárdenas de González que usted debe conocer que prácticamente establecen que la inversión para hacer una transición energética sostenible pronta implica una inversión del 7.7% del PIB anual es decir son 90 billones anuales conseguir eso es imposible exigirles a ustedes es imposible pero eso es lo que demuestra el orden de magnitud de lo que hay que hacer para lograr la transición energética que no comenzó este gobierno y que no lo va a hacer bien si sigue tratando de destruir el sector petrolero y minero pero lo que es evidente lo que es evidente es que una poca inversión en el ministerio de ambiente no ayuda yo aquí estoy viendo que entre enero y febrero entre enero y febrero este año ha ejecutado usted 8.4% y es la menor ejecución de los últimos 5 años frente al mismo tiempo ahora lo vimos el año pasado usted fue o usted no su ministerio fue uno de los peores en materia de ejecución presupuestal entonces uno pensaría si esta es una de las grandes apuestas del gobierno si es tan relevante por ejemplo para estos temas y obviamente toda la plata no sale de su ministerio porque la transición es energética evidentemente es un tema transversal donde están minas donde están otros pues yo aquí lo que estoy planteando es que se necesita plata que no es responsabilidad suya conseguirla toda ni mucho menos pero lo que es evidente es que la no ejecución si compromete la transición energética y bueno y muchos otros programas valiosísimos que tiene el ministerio no el suyo el de Colombia el de todo el que ha tenido durante años pero bueno dicho eso quiero terminar con esta conclusión no se trata entonces de nos de el planteamiento cuando se habla de ejecución no puede ser la respuesta es que nos robamos no los colombianos esperamos que se ejecute se ejecute bien porque lo que queremos es soluciones yo se lo he dicho aquí a varios ministros y como es la primera vez que las veo en esta comisión les quiero decir a mi me gustaría que a este gobierno le fuera bien porque es que a este o a cualquier gobierno que le vaya bien es que a los colombianos les vaya bien y yo les quiero invitar a que no volvamos a experimentar lo que pasó el año pasado donde el gobierno Petro dejó de ejecutar 49 billones de pesos y donde sin duda hubo entidades donde hubo feria de contratación eso no está bien eso por ejemplo cuando la ministra era concejal de Bogotá rechazaba eso pues ahora que es otra vez ministra usted fue secretaria pues hoy más que nunca tiene que dar ejemplo de ese tema pero entonces con lo que no puedo terminar o no puedo terminar sin decir es el problema de este gobierno no es falta de plata Petro ha venido diciendo es que nos falta plata hace poquito puso un un tweet diciendo que prácticamente recibió un país quebrado falso falso dejen de mentirle al país recibieron un país absolutamente que venía con una senda de recuperación de crecimiento económico que el año que llegaron a la presidencia se encontraron con mucha más plata a la que pensaban que se iban a encontrar con ganancias de copetrol nunca antes vistas con contribuciones del sector minero nunca antes vista con un recaudo superior al estimado es decir el recaudo de la DIAN fue 112% es decir estaban en un momento fundamental y además de eso se les aprobó con el nuestro voto negativo la reforma tributaria que hoy está afectando entre otras cosas la economía pero además la plata que tienen no la ejecutan conclusión el problema de Petro no es la falta de plata es la falta de capacidad y hay que invertir la plata bien hecha no solamente se trata de invertir se trata de no robar y se trata de que solucionen los problemas y dicho eso termino con lo que comencé el gobierno tiene una absoluta responsabilidad en la crisis económica que tiene este país y mientras haya crisis económica no habrá superación de pobreza gracias presidente gracias 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 gracias